¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estoy de nuevo con un vídeo. Después de haber probado durante un tiempito la arcilla para la cara de Clay Sprite, hoy te traigo la reseña. Si recuerdas, hace ya algún tiempo te presenté el pack de tres productos Clay Sprite que me habían enviado. En ese pack había un bote de arcilla para la cara, un bote de arcilla blanca para la cara, había también un bote de arcilla roja para el pelo y el cuero cabelludo y también había un bote de agua mineral natural. Entonces ya he probado la arcilla para la cara para alisar los poros y ya te puedo decir lo que me ha parecido. Así que vamos allá con la reseña. Lo que te puedo explicar de esta arcilla blanca de Clay Sprite es que en cuanto a textura, es una textura muy cremosa. Es una textura fresca, cremosa, es muy agradable a la cara de poner y sobre todo lo que es muy interesante es que la aplicación es muy sencilla y muy limpia gracias al actuador. Te estoy hablando de este sistema. El hecho de que pulses una vez, te lo pongas en la mano y de la mano te lo pongas en la cara, esto hace que ponerse este tipo de productos no sea un engorro porque entre que preparas la arcilla ensucias mucho más, en cambio tienes aquí este botecito maravilloso, lo pones en la palma de la mano, lo extiendes y ya está. Con una sola pulsación del actuador, una sola, tienes para una aplicación completa. Yo por miedo, la primera vez que lo utilicé, no presioné el actuador hasta el fondo pensando que saldría de más, entonces luego tuve que ponerme un poquito más. O sea que, mi recomendación es que cuando lo uses presiones el actuador hasta el fondo para poder ponerte todo el producto y tienes para toda la cara, de verdad. Si recuerdas, te expliqué en el póster en el que presenté el set, el kit de productos, que lo primero que hay que hacer es rociar la cara con el agua mineral Clay Sprite. Una vez que te has rociado la cara y la has humedecido, entonces ya coges tu botecito de Clay Sprite, presionas el actuador una vez hasta el fondo, te lo pones en la palma de la mano, y entonces ya te lo extiendes y te lo pones en toda la cara. Como te he explicado, el hecho de que la textura sea cremosa facilita mucho el hecho de ponerse la arcilla. Tú la puedes extender, lo que necesites, para cubrir toda tu cara y al cabo de un rato de haberla puesto, la arcilla empieza a secarse. El hecho de que la arcilla se seque implica que está absorbiendo todas las toxinas de la piel. Entonces, yo lo que te recomiendo es que te la pongas y entonces tienes que dejarla hasta que la arcilla se seque completamente, quedando como una especie de máscara en tu cara. Entonces, cuando te la pongas, relájate, siéntate y quédate tranquilita, o tranquilito. Yo lo que hice fue ponérmela, quizá la llevé, no me fijé y no mire el tiempo, pero tal vez la llevé 10 minutos, 15, y ya es más que suficiente, porque es que al momento en que la empiezas a poner, el producto se empieza a secar y luego, pues ya lo que te digo, se forma una... como una máscara en tu cara toda la arcilla endurecida y ya está. ¿Para retirarla? Muy fácil. Yo lo que hice fue aclararme la cara con agua abundante. Entonces, lo que hice fue coger agua y ponérmela en la cara, pero lo hice de la nariz hacia abajo. De aquí hacia arriba lo que hice fue retirar la mascarilla con una esponjita. Simplemente lo hice como precaución al echarme el agua en la cara me pudiese entrar un poquito de polvo o de la arcilla que se iba desprendiendo. Fue secarme la cara y ya empezar a notar que la piel estaba muy suave. O sea, que los efectos, te puedo decir, que los resultados son inmediatos, porque en nada que había pasado yo ya notaba la piel realmente con un tacto muy suave. Y después lo que hice, después de secarme la cara con la toalla, fue ponerme mi crema hidratante facial habitual y listo. Y esto es una cosa que se hace súper rápido, es que no te iba a llevar muchísimo tiempo. Entonces, el fin de semana, si tienes tiempo, lo haces y listo. Yo estoy haciendo esto una vez a la semana, estoy haciendo los sábados por la mañana y después, ya te digo, retiro el producto, me pongo mi crema y la sensación que me queda en la cara es muy agradable, es muy confortable, la piel la noto muy suave, o sea que voy a estar utilizando, hasta que se termine el bote, voy a estar utilizando esta arcilla una vez por semana. Esta es mi reseña, es un producto que te recomiendo, si puedes, pruébalo, porque a mí me está encantando y esto es lo que te quería contar hoy. Así que, si te gusta el vídeo, deditos arriba. Si tú conoces este producto y ya lo has probado y tienes una opinión al respecto, por favor, compártela, sabes que, puedes dejar tus comentarios, como siempre, aquí mismo en el canal YouTube o si lo prefieres, puedes entrar al blog y leer el post relacionado con este vídeo que como siempre encontrarás en www.negraflor.com Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!